¡Minasan! ¡Konnichiwa! ¡Kira-sensei desu! ¡Ganbatte kudasai! Seguimos con la clase 25. Estamos viendo el Si tuviera, si hiciera, me gustaría hacer. Y hasta ahora hemos visto lo positivo. Pero en esta lección vamos a ver también lo negativo. Si no tuviera dinero, okane ga nakattara. Si no tuviera una oportunidad, chance ga nakattara. Si no tuviera novia, kanojo ga dekinakattara. Vamos a ver cómo hacemos la forma negativa de tara. Si no hiciera, si no pudiera en japonés. Empezamos primero practicando un poquito la positiva. Recuerda que es la forma ta, más el da, por ejemplo, árimas. La forma ta de árimas es... Atta. Y ahora me das la ra. Atara. Y yo te digo que chance es oportunidad. Desde el inglés. Chance. Y ahora me dices, si tuviera la oportunidad, me gustaría ir a Japón. Chance ga attara, atta, mas na, nihon ni ikitai desu. Chance ga attara, nihon ni ikitai desu. Ahora vamos con lo negativo. Si no tuviera la oportunidad. No tuviera. ¿Cómo sacamos no tuviera? El verbo es tener, es arimas. Arimasen es un negativo formal, pero vamos al informal. ¿Cuál es la forma nai de arimas? Es nai, no es aranai, ¿eh? Es nai, nai, es irregular, nai. Y ahora al nai, como termina en i, le quitas la i que le sigue y le añades katta. Es decir, lo transformas en su pasado, ¿verdad? Nakatta, nakatta. Nai pasa, nakatta. Tabe nai pasa, tabenakatta. Nomanai, nomanakatta. Y ahora le añades lara y ya tienes. Si no tuviera la oportunidad. Se dice, gambarte. Chance ga, chance ga, chance ga nakatta ra, pues desisto. Y desistir se dice, ya me mas, ya me mas. Ahora dime, ya me mas o no ya me, ya me mas. Dime, si no tuviera la oportunidad, desisto. Vamos, gambarte. Chance ga, desisto. Ya me mas, vale, cuando tenemos este nakatta ra, entonces lo que decimos aquí no es quiero, ¿no? Depende de la frase, pero normalmente diríamos takunai, takunai, como no quiero hacer esto, ¿no? Claro, aquí si no tienes la oportunidad tampoco puedes decir que no quieres ir, porque no la tienes, ¿no? Chance ga nakatta ra, ya me mas, simplemente algo plano, ya me mas. Vamos con otro, otro ejemplo. Si pudiera hablar muy bien japonés, ¿cómo se dice esto? Si pudiera hablar muy bien japonés. Empezamos por poder hablar japonés. Se dice, verbo deki mas, mas nihongo. Nihongo ga, deki mas, significa puedo hablar japonés. Ahora dime, si pudiera hablar japonés. Deki mas, forma tamas, da. Vamos. Nihongo ga, deki tara, quiero trabajar en Japón. Nihongo ga, deki tara, quiero trabajar en Japón. Nihongo ga, deki tara, Nihongo ga, deki tara, Nihongo ga, deki tara, Nihongo ga, deki tara. Ahora dime, si no pudiera hablar japonés, no quiero ir a Japón. Si no pudiera, se dice la forma, Nihongo ga, deki tara, deki mas, mas, kata, mas, da. Vamos, complejo, pero, deki mas, tú puedes. Nihongo ga, deki na katara, Nihongo ga deki na katara. No quiero ir, no quiero ir, es takunai, takunai. Vamos. Eso. Iki takunai. Ahora ponlo todo junto. Si no pudiera hablar japonés, no me gustaría ir a Japón. Vamos. Así de sencillo. Nihongo ga deki na katara, Nihongo ga deki na katara, Nihongo ga deki na katara, Nihongo ga deki na katara. Vamos ahora con uno más, que quizá está más cerca de lo que todos pensamos, ¿no? Si tuviera novia japonesa, si tuviera novio japonés, se dice, ¿cómo se dice eso? Recuerda que tener novio se dice con el verbo deki mas, pues es lo mismo, ¿no? Si tuviera novio japonés es... Nihongo ga deki na katara, Nihongo ga deki na katara, Nihongo ga deki na katara, Nihongo ga deki na katara. Oye, oye, esto no te lo dejo la imaginación, ¿eh? Aquí te digo lo que tienes que decir. Nihongo ga deki na katara, 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 Nihongo ga de katara, Nihongo ga de katara, Nihongo ga de Sí, es un poco real esto, ¿eh? Si tienes una pareja es mucho más fácil mejorar. Ahora te hago una última pregunta. Ya,最後に,ちょっと聞かせてください. Justo聞きます. ¿Nihón ni suんだra? ¿Nani o siたいですか? Ya,ここ de終わります. ¡Jáááááá! Gracias por ver el video.